Igual amigos míos, bienvenidos a la vida excéntrica de los niños millonarios, ¿qué te parece? ¡El Lomenari! ¿A quién te vas a ligar a Susan o a quién te vas a ligar? Unos low-wookies, unas modelos del dedo Sí, la Susan, ¿por qué? La venganza de Fofo Marquez, le enseña a la niña millonaria que hay otras mujeres dispuestas a estar con el niño millonario Primero tienes que calentar terreno con Susan, ¿no? Porque si no se te va a imputar Está bien sentida conmigo, güey Oye, ¿y tu morrito? ¿Cuál morrito? Te tenemos que conseguir un morrito, ¿no? Morrito de verdad Ella no necesita morritos, yo pues solo, mira, muele la mano Hasta le están aplaudiendo, amigos míos Sí, viste Carnal, lo bueno está ahí ¿Eh? Que lo bueno está ahí Es profesionalismo, güey, si la beses, porque el productor me lo pidió, güey Me lleva a serenata, como quiera lo va a balasear mi papá ¿Con cuál se quedan? Amor, eso te lo tienes que ganar Ah, te lo tienes que ganar ¿Cómo me lo gano? Ay, ¿cómo? Yo ahora los marito Ah, perro Ya, uuuh Pues ahora, quedaste sin el mamacita A ver, la Susan no está disponible, ¿eh? La Susan Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero La verdad es que le estáis dando muchísimo apoyo a la serie de niños millonarios Entonces he dicho Pues yo creo que vean el detrás de las cámaras Cómo realmente Fofo, el niño por excelencia, liga, ¿no? Hemos visto que con Susan, la verdad, pues se sabe ahí trabajar Pero aún así no la ha conquistado Entonces, la verdad es que está muy desigual Porque pues estamos hablando de una niña millonaria ¿Cómo vas a sorprender a una niña millonaria que lo tiene todo? Obviamente Fofo juega con dinero, juega con caprichos Juega con muchos elementos Lo cual muchos de nosotros no contamos Entonces vamos a ver Hoy sí que sí Si realmente son efectivas sus tácticas con cualquier tipo de mujer Si caen en sus brazos con el paso del torniquete Y vamos a estar viendo si realmente lo material funciona para conquistar a mujeres Recuerden que este contenido lo hacemos a modo de entretenimiento Ustedes deben de conquistar a sus doncellas Ahora sí que sí Con serenata Con muchas poesías Y siendo caballeros El dinero no importa Y para ello me va a acompañar La bichota de las bichotas ¿Hoyis? ¿Ya te voy a manejar yo? ¿Sí? La cual recuerden que ni siquiera me dejó regalarle la bichota Que me costó muchísimo regalarle un camaro Porque si no dicen ¡Toro Saba! ¡Ay, pues ya! Dígame, mi amor Me daba vergüenza Apenas íbamos saliendo Así que yo la verdad que no la conquisté con cosas materialistas O sea, sí le he dado detalles Pero pues la verdad es que yo no soy partida de comprar a las mujeres Porque si las compras a las mujeres las malacostumbras, ¿no? Es como que si el primer mes No, luego imagínate El primer mes me dices Agarra los tenis guichis que tú quieras Y al ratito ¡Amor, cómpramelo! Y tú sin dinero Yo así ¡Cómpramelo! Imagínate Así es como se arruinó Dominguero Sí, así como Dominguero quedó pobre Que de hecho hay un video así en YouTube Dice Dominguero ya no es millonario Así se quedó pobre en México Y me echó la culpa a mí Ay, pero sí, amigos míos Entonces yo no soy partidario de comprar a las mujeres con cosas materiales Porque a la larga te va a ser mucho más caro Te acostumbras a llevar unos taquitos Ella es la más feliz con unos celotes, ¿o no? ¡Sí! Unos celotes de Walmart Eso es todo O bueno, también cocinando en casa soy muy feliz Y por eso no la tengo con Gucci La tengo con chancletas del Walmart Y calcetas de Walmart también por favor Y los Gucci los llevo yo Entonces todo bien Eduquen a sus esposas Nada, es broma Si le sale el corazón Le sale el corazón Entonces, ¿tú cómo crees que Fofito va a estar ligando hoy? Pues conociendo al Bofo con champaña Diciéndole que la va a llevar a las estrellas Que le va a regalar a un perro Casi le dice que le va a regalar a un caballo Este... Pues le regaló una camioneta a la niña millonaria La niña millonaria es otra cosa O sea, a ella sí se la merece Pero cuando ya estás conociendo a una persona nueva Que no sea así como Susan Entonces como que... Tranquilísimo Con michetos pandillas Tranquilísimo A ver, ponte los lentes Para que vean que hoy somos los dos cupidos, ¿no? Vamos a estar... Y también va a venir la niña millonaria Entonces vamos a ver cómo actúa la niña millonaria, la Susan Cuando vea a Fofo ligar con otras modelos Porque efectivamente nos vamos al aeropuerto Por eso estamos tofacheritos Que de hecho aquí llevamos varios outfits Van a entender por qué Un megáfono Un megáfono, ay ¿De quién es ese megáfono? De Fofo Se lo olvidé el otro día Que de hecho estuvimos de fiesta Les tengo aquí unas tomas cinematográficas Esto lo van a estar viendo más adelante Pero desde luego que estuvo muy divertido Pero bueno, amigos míos Para no irnos del tema Vamos a ir a recoger a Fofo Coboíne siendo de costumbre Y vamos a ver cuál es la reacción de Susan Cuando lo vea ligando con modelos Se va a enojar Conociéndola a Susan como es de territorial No, no, le va a dar pa, 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 pa Así que bueno ¿Me das las llaves, por favor? Todas las llaves Es la mamalona No se hable más Y vamos a darle Y bueno, amigos míos Ya llegamos Ya tenemos aquí al buen Fofito Que por cierto, nueva camioneta Oye, relájate mamalona Así que estás excitada Porque te van a enseñar a ligar a la mamalona No, ni a ti ni a la mamalona Yo no le digo Yo no le digo Ya lo saben Soy un hombre nuevo Que por cierto Para quien no vio el video Está en el canal de Fofo Les doy aquí las cinematográficas Vean cómo quedó Nos estrellamos contra este coche De aquí enfrente La camioneta tiene un ligero blindaje Entonces no le pasó Donde sus escoltas Están parados en su Kia Entonces ahora ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahora este es su nuevo juguetito De hecho necesito una mamalona, ¿no? Puede salir Fofo Me lo prestan un rato Hoy tenemos una misión muy importante ¿Qué pasó, mi buen Fofo? Oye, les estaba diciendo Que tuviste un accidente, ¿no? Sí Por mirar lobukis en la calle Necesitas una de estas, ¿no? ¿Qué tal le guía una de estas de Sirra? Muy bien Una mamalona ahí Para que puedan ir Con eso Esa es una buena táctica para ligar, ¿no? Me han dicho que has citado ahí Unas buenas lobukis en el aeropuerto Vamos a estar llorando Los modelos O sea Ya tú sabes, ¿eh? Tengo bien preparado Pero sin que María se... No, no Te calmas, ¿eh? Tú estás ligando Y yo no sé nada, carnal Entonces, ¿te vienes conmigo? Vamos a platicar Vamos a platicar Bueno, me lo prestan, ¿eh? Yo lo cuido, yo lo cuido Mira, hoy soy yo tu escolta Tú vete en medio Hoy está cómoda, ¿eh? No me lo cuido de tanto Oye, pero a María Me la dejas tranquilona, ¿eh? De modo no te preocupes Si él me quiere hacer algo Le tengo unos petazos Aquí tienes a una sonoreste Listo, pues Ahí yo se los encargo Yo se los cuido Vamos, que tenemos una operativa Muy importante que hacer Bueno, pues ahí Acómodate bien, carnal Que pareces parapléjico Ah, guau No tengas miedo Es que le da respeto a María Porque si no le pega un putazo Exactamente Impongo respeto Entonces, ¿ahoy te vas a ligar a Susan O a quién te vas a ligar? Unos loukis En las modelos del video Sí, la Susan ¿Por qué? No es cierto, no es cierto La venganza de Fofo Marquez Le enseña a la niña millonaria Que hay otras mujeres Dispuestas a estar con el niño millonario ¿Qué pasará? Esto lo vamos a estar viendo en un segundo Así que vamos a ir rápidamente al aeropuerto Que no hay tiempo que perder Vamos al lío Igual, amigos míos Bienvenidos a la vida excéntrica De los niños millonarios ¿Qué te parece? El Luminari Bueno, vamos a aparcar aquí Varios de los carritos Que a muchos de estos ya les sonarán Ahora van a entender por qué Tenemos aquí todas las joyitas Y falta tu helicóptero, ¿no? Ah, hay que traerlo Ya, ya lo quiero Ya, güey Pues vamos a aprovechar En este caso El hangar donde tienes tu helicóptero Está por aquí cerca, ¿no? Ajá, está calado Dos pasos Entonces, ¿sí se puede alternar De hangar en el hangar? Claro Bueno, pues vamos a esperar Que venga ahora el helicóptero No sé si va a ser el de Susan O el de Fofo Porque efectivamente También vamos a tener aquí a Susan Primero tienes que calentar terreno con Susan ¿No? Porque si no se te va a importar Está bien sentida conmigo, güey Ya sabes, güey Ahí vamos a tener ¿Para qué te digo? Mucha acción Y varios invitados especiales Así que vamos a introducirlos, ¿no? De hecho Y voilà Tenemos aquí a la buena Susan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué te parece el escenario de hoy? No, el padre Me quedó Parece que es la venganza de Fofo, ¿eh? Tú lo llevaste Hasta tres Ay, pues por aquí me ha dicho Susan Que le vas a traer tu propio helicóptero, ¿no? O sea, no solo le regalas un helicóptero Si encima le traes otro de los que tienes en tu flota Para dar una vuelta, ¿no? Para que se cuadre, ¿no? Para que le mida Para que le mida Para que luego no te vayas con otras viejas O sea, carnal Tú ligándote a otras viejas Y ella te trae su propio helicóptero Por eso ¿Por qué no te trajiste el tuyo? Porque no tiene Bueno, tiene Pero no lo saca a pasear Sí, no tiene Son el mío Bueno, pues obvio, obvio Obvio Pero aún no tiene las licencias Está ahí buscando el chofer Es que el carnal no tiene Papá, mi irra Lo tengo súper entrenado Maneja el jet de mi papá Maneja helicópteros O sea, maneja de todo Micro Micro bus Ya te eslindadas Ya te eslindadas de todo, ¿eh? Bueno Pero, pues, ¿por qué no está el irra aquí Con tu helicóptero, carnal? Ya fue por él Bueno, pues en lo que están traiendo Los helicópteros Y yo solo digo Que por aquí Tendremos una sorpresa Por ahí dicen ¿Qué te parece ese Mercedes? Tenemos que hacer tu Ferrari así O sea, imagínense ¿Cómo se vería? Ajá Como el de la camioneta De él Mira Si este vídeo llega A los 150.000 likes Me comprometo A hacerle un rap De color Rosita ¿Sí? O sea, imagínense O sea Imagínense Este con ese ¿Editor? Cambia el color Cambia el Bien, ¿eh? Ahí Para que te veas Buchona, Buchona Así que bueno Vamos a estar viendo Como Como El foquito liga ¿Así se lo vas a permitir? Ah, sí Y lo topas, ¿no? Sí Pues me voy a tener luz verde ¿Cómo que let's go? ¿Qué? ¿Tendrías que decir Solo tengo ojos para ti, carnal? Solo tengo ojos para ti, Susan Qué bello, Susan Ah, esta gente De estos niños Que luego su novio llore Lo que dicen Que veo unos vídeos Estúpido Qué novio Si estás solterita Bueno, eso lo vas a estar viendo En un rato, ¿eh? Eso estaríamos viendo Pero a este paso Se va a buscar un novio Con más dinero que tú, ¿eh? Así que No veo difícil Si hay alguien que me haga competencia Ni en los antros Yo solo digo que Si tienes pretendientes, ¿no? Si te gana una mujer O sea, yo Te gana No lo veremos Lo veremos Ay, ¿qué vamos a ver? Ya está más visto que nada Cálmate, cálmate Bueno, vamos a darle duro Al asunto que no hay tiempo que perder Y hablando de princesas Amigos míos No, no La chiquita O sea, mucha modelo El focito Pero pues obviamente El Menda El jefe del focito Tiene la mejor Mira esta bichota, ¿eh? Yo solo digo Es lo que está diciendo a Susan Que debíamos de poner El Ferrari de color rosa O sea, imagínate Como se vería Y a conjunto Deberíamos de poner la bichota, ¿no? Sí Imagínense Las niñas fresas De Ciudad de México Imagínate Y manejando las dos Acaraces en la calle Y acá Y acá Y acá Unas carreras Y es de que me va a ganar Pero unas carreras Oye, anda bebiendo agua Porque ayer Nos desvelamos, ¿no? Porque fit Porque fit fit De hecho, tenemos aquí Al babo Que estuvimos festejando con él, ¿no? Sí Fue todo un desmadre De hecho, se los vamos a presentar Sí, vamos Porque muchos me han preguntado ¿Qué hacen con el babo? No sé, no sé cómo Entonces, aquí tenemos puro artista, amigos míos Puro artista Entonces, ¿estás listo? Ready Nos vamos a ir en helicóptero, mi amor No, tú te vas A María le da miedo, desgraciadamente Entonces, cuando el fofo me invite a Miami ¿Qué va a pasar? Te vas a ir conmigo en avión O sea, en avión es siempre una avioneta, ¿no? No Bebé, aquí tenemos que seguir las excentricidades No, mi amor Bueno Pues nada, yo me voy en helicóptero Y tú en jet privado ¿Me vas a dejar sola? No, no, no Ándale, vea Frutazos te voy a dar Ese compa Ya está muerto No más, ¿no? Le han avisado Ay, qué buenas joyitas, ¿eh? A ver Y miren, aquí tenemos por aquí Tenemos aquí al buen babo Oye, qué buena fiesta Nos metimos el otro día, ¿no? Ese estuvo de poca madre Ahí que pim, pam, pim, pam Ahí al buen babote Reventándola Champañas Por los pinches cartes de santa la verga Ya se las saben Ya se las saben ¿Qué carro vas a estar manejando hoy? McLaren Sí Ah, perro Vas a pata, vas a pata Con puro flow El R8 me gusta más, ¿sabes? Sí Oye, ¿y las niñas dónde están? Dice el fofo que necesita aquí carne, ¿no? Hay que ir a buscar, ¿no? Dice que le gustan los transvestis Ah, perro Ahí me enteré que le gustan los transvestis Ya todo el mundo se ha enterado, ¿no? Pues, ya viste Dile algo al fofo ahí Un mensaje para que se cuadre Oye, fofo El que es hombre es hombre, carna Ahora que andas viendo a los hombres tú Ah, perro Ya se las sabe Pero bueno Pues mira, para gusto los colores Más viejas para ti, carna Pero por el lado positivo Este me gustó Pues ya, ahí lo dijo Oye, te tienes que poner ahí la bandana, ¿no? Para que te veas más malote Puro cartel de salta a la verga Ya está listo para atacar Puro cartel de salta a la verga, compa Eso es todo Entonces, mi amor Me voy con Susan Te lo cuido Te lo cuido, te lo cuido, te lo cuido Por aquí ya empieza Vamos a ir Así que decidimos checar el perímetro Con el buen fofo y la buena Susan Lo que como bien he sido de costumbre En cuando yo me giraba El buen fofo le intentaba hacer el paso del torniquete Lo que obviamente Susan rechazó Porque Fofo estuvo golfeando con las otras modelos Así que en ese momento Fofo decidió sacar su lado golfo Y ponérselos a Susan con las otras modelos Esto es lo que pasó A ver Fofito Un consejo para ligar Para ligarte los bookies Para todos los que están viendo Papá, o sea, bueno Yo lo estoy diciendo como figura pública Cada vez que me piden una foto O sea, si veo que me gusta la fan Les digo Con besos, sin besos Ah, perro Esto viene Yo sabe Pero pues bueno Yo voy avanzando ¿Y cuántos besos hay en comparación? ¿Sí o no? No, todas dicen que sí Ahorita no me ha tocado un no ¡Ay, ajá! Ya la han escuchado amigos Ya la han escuchado La fama pues es la fama amigos Miren aquí tenemos por aquí La bebesita El cobra te quería dar un beso Todo bien, todo bien El pinche fofo no le para Papá, estamos conversando Que de aquí vamos a hacer algo ¿Sí? ¿Te vas a Acapulco? Obvio Pues el helicóptero ya está Ah, mira Tequilas y Acapulco Estaba diciendo wey Que después Vamos a ir de antro Pues quiere ver ¿Sí? Pues estás más que invitada En las fiestas excéntricas Mil gracias De hecho te tengo que presentar a alguien Que ha venido a verte ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres conocerla? A ver Pues vénganse los dos si quieren Para quien no lo sepa La bebesita está soltera ¡Ah, wey! Entonces anda buscando Le gustan los chiquitos Hasta con el lapicito Entonces Pero dijo en la historia Que desde ayer wey Que subió que Eras a los amigos Pero todos los chiquitos Bueno, pues a lo mejor Le vas a hacer cambiar de opinión Le vas a poner celosa Bebesita Ya sé que tú estás soltera Entonces te traje aquí un pretendiente Pero ¿Qué dijo ayer En su historia? Que yo estaba muy chiquito Que fofito es un fofito bebesito Y que ya no me gustan chiquitos Que no le gusta que la tengan chiquitas ¡No! Ya ni modo No, 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 te digo que no Yo lo sé Oye, pues el fer está grandote, eh ¿Es de tu tipo? De la traga chiquita es A ver, simplemente Ya se quemó mucho ¡Uuuh! Pues tú, carnal Andas con Ya salió con un buen de amigas mías Ya salió ¡No es cierto! ¡Ay, no! ¿No, con quién? ¡No te hagas! ¿Con quién, mi amor? ¡Con mis amigos! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues con todo eso está con todo México, carnal. Tienes que ser selectivo. Pues yo creo que es influencer y rockstar. ¿Sabes a ti qué me hiciste, güey? Yo era un güey bien tranquilito. Pero mira, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Uh! Buscando el Instagram, aplicando la de soy famoso. Pues nada. Mira qué bonito está todo esto, amigos míos. Aquí uno... Yo soy cupido, ¿eh? Por cierto, te vamos aquí a María. Mi amor, soy cupido. ¿Te ayudo? Soy ceniciento. Mi ceniciento. ¡Ay, mira qué flow! A ver si te ves mejor. Oye, estaba intentando meter a la bebesita con el fofo, pero pues no funcionó. A ver, yo creo que a la bebesita le gustan los babyfaces. ¿Me acuerdo cuando...? Sí, el lapicito. El lapicito. Ándale, el lapicito. Que por cierto es compa. Aquí le he mandado saludos. Y pues ahí anda. Pero sí, se ha intentado, se ha intentado. Para que luego digan que no es caballero, ¿eh? Ya cómoda mi niña. Respiro, me respira mis patitas. A ver, a ver cómo huelen. ¡Ay! Es broma, es broma. Huele a rosa. Todo lo que prueben en esta diosa tiene rosa. Pero bueno, la verdad es que ha sido un día intenso, ¿eh? Yo no sé a cuántas mujeres han intentado ligar. O sea, fofo arrasa con todas. O sea, literalmente fofo ha estado con todas las que hay en la grabación. Sí, ya sé. Cuando andábamos en literal media grabación casi se besaba con una y yo así como que... Fofo, calma ti. Así que bueno. Pero como se las andan rulando entre todas, ¿eh? O sea, aquí en México, todas es de todos, ¿no? Dirían... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Menos mi chica, obviamente. Es lo que te iba a decir. A mi chica no me toca a nadie. Así que bueno. Miren eso, miren eso. Oye, yo sí la pruebo, ¿eh? ¿Cuántos tiene el fomito? Es que no. Tiene 25. No es cierto. ¿Sí? Dice que le gustan arriba de 17 años. Ah, yo pensé que no te gustaban pequeñitos de físico, o sea, de edad o de físico. Mis extrares han sido muy chiquititos y he tenido muchos pedos con eso. ¿Chiquititos de edad o de tamaño? De edad. Ah, bueno. Pues ya, mira, le está saliendo la barba, mira. Ahí lo tiene. Pero si tiene el P, es un puberto. No, si yo soy grande. Que por cierto, yo estuve haciendo un video con la bebeshita hace muchos meses, cuando la conocí por primera vez, que era tips de cómo ligar. Les dejo aquí unas cinematográficas. Yo cuando veo a un hombre, lo que más me llama la atención son sus ojos. Tus ojos, tú tienes bonitos ojos, como verde, ceituna. Pues ahí, yo veo aquí mucho amor, ¿eh? Pero fíjate que cuando te conociste es macho parrito, ¿eh? ¡Uhh! Hay posibilidades, hay posibilidades. ¿No te conociste macho parrito? Sí, eso es cuando tú estás cambiando de opinión. No. Ya creció, amigos míos, ya creció. Tengo el plus, ahora tengo 27. ¿No tienes de grado? 27. ¡Ay, ya, fojo! ¡Ah, saca line, saca line! ¡No tengo imus! Babito, te voy a presentar a una amiga mía. La bebeshita, el babo. ¡Sí, el babo! Como le gustan grandes, este te da uno de 40. Eh, no tan grandes. ¿No? Este sí tiene barba, no como el fofo. Ah, sí, a ella le crece. A ella le crece. Ah, perro. Pues bueno, ahí. Si hay alguien que tenga un pretendiente para la bebeshita, que nos lo hagan saber en los comentarios, ¿no? Sí, sí, ya quiero tener novio. Ahora va a ser Tommy el Cusquido. Eso. Yo te ayudaré, yo te ayudaré. Aquí estamos en la búsqueda. Y al babo también, ¿no? Una pretendienta. ¿No te es una amiguita para el babo? Eh, sí, ahí hay varias, por ahí. Vamos. Ya te vi ligándolo, ya. Ah, perro. Ya te tiene fichada. Eso es lo que pasa, carnal. Enfócate en una. Todas mueren por mí. Ah, perro. Eso es todo. Bueno, la Susan aquí llegó con todo el poder, demostrándole quién manda, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, se caen su billete, yo me los quedo. Ah, el babo está diciendo eso para mí, eso para mí. Cuidado, mira. Lo agarraron a mis trajes, lo agarraron a la pendeja. Viene al Cobrita nada más, ¿eh? Viene acompañado el perro, ¿qué te parece? ¡Qué coro, eh! Ay, Cobrita. No te conocía así, Cobrita. Sí, no más con dos. O sea, se está quitando al Fofo, ¿eh? ¿Qué pasó? Es que dicen que Fofo ya no, no sé por qué, ahora ya mejor me las pasó a mí. Listo, pues nada. ¡Ay, Cobrita! ¡Ay, Cobrita! Miren, te anda con dos chiquitas. Las andas robando, te vino la competencia. Me dejó al Fofo, ya ves que ya no le gustan los chiquitas. ¿Cuál te gusta, Cobrita? A ver si me gusta. Ve, yo no pierdo el tiempo. No, 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 este es mía, ¿eh? A ver, ya organícense, porque tienen que saber dónde... Yo no llevo solamente los chiquitos. A ver, babo. ¿Qué? A ver, esto es una guerra, ¿eh? Ven, Fofo, te dejo babo, güey. ¡Que le dé, que le dé! ¿Quién mata contigo? A ver, Fofo. ¡Eh, ya, ya, ya! ¡No, déjate, güey! ¡Un error que pasó hace día! ¡Ah, perro! ¡Un error es cuesta! No sería la primera vez, no sería la primera vez. La diferencia es que este tiene barba y tatuaje. La diferencia es que era idéntica a una mujer, güey. O sea, güey. A ver, la maquillamos, ¿no? ¡Ya, con la espada! ¡A ver, dale un beso! Pero la espada es la misma, carnal. A mí me contó que tiene bolitas. ¡Ejú, te va a gustar! Me quedo mejor con ellas, güey. ¡Ah, perro! Con las mujeres, güey. Bueno, bueno. Pues ellas se eligen, ¿no? Ellas se eligen. ¡Obvio, güey! Si se quedan con Fofo, ¿con cuál se quedan? Amor, eso te lo tienes que ganar. Ah, te lo tienes que ganar. ¿Cómo me lo gano? ¡Obvio! Y ahora los maritos. ¡Ah, perro! ¡Ya, uuuh! ¡Ya se eligen! ¡Ya se eligen! ¡Me lo merecí nada, Fofo! ¡Eso estuvo rápido, eh! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido! Necesita que le hagas a Iwi. ¡Morena, pegaste con la cámara, güey! ¡Yo a ver si yo te paso, güey! Oye, me voy viendo una cosa que soy un video y otra cosa y ya es en serio, mi amor. ¿Qué pasó ahí? ¡Amor! A ver. ¡Ay, no, ya estoy confundida! ¡Carnaval! ¡Estás confundida! Tienes muchos donde elegir. Deja el Fofo tranquilo. Bueno, si ella quiere y a otros le van a gustar las mujeres, ¿tú te voy a hacer una pregunta? Amor, pero ¿cómo es entre mujeres y hombres, no? ¿Entre...? ¿O cómo es? ¿Qué? No. O sea, ¿qué hay para compartir? ¿O no? Güey, yo no quiero compartirlo de con Fer, güey. No, que pasó, ya me convirtió a otra cosa. A ver, honestamente, ¿te gustaría estar con mi amigo después de lo que ya sabes qué pasó? ¿Y qué tiene de malo? ¿No se puede hacer alguna mujer? ¿Hay con un hombre? Ah, no, pero si ya lo encajó por ahí, pues se lo encajaron. ¿Tú quieres que te encaje eso por ahí ya con...? Después de la... Después de la... De mi amiguita, no creo, ¿ah? Sin palabras, sin palabras. No voy a dar opiniones. A ver, protégete, carnal. No, pues yo vengo con ella. Listo. Es que a Fer le gusta, como que tiene gustos similares a mí. Ay, ¿qué pasó? No, le gusta agarrar lo de los demás más bien. De los demás, porque me voy con una, viene con otra y así. Pero bueno... ¿Usted también tiene fama de eso? Como así... Ay, carnal, te tengo dicho que no abras la boca. No, está dicho en red. No, está dicho en red. ¿De qué hablas? No, no, no. Vamos a darle cuidado, Ibra. Vamos a darle cuidado. Ay, ahí. Pues nada, ya salen al camarino. Pues nada, aquí ya Fofito ya proclamó. Oye, babo. A la Susan me la tratas bien, carnal. Ella, ya de muchos pretendientes. Como sentir el fofo, van a haber putazos aquí. No tengo problemas con el fofo. Ah, ¿y tú? Uy, mira. Creo que ya cambié de mujer. Tú me la dejaste y la me voy a ir. Ese güey, no, no. Como que tuve un sueño. Como que Domingo se fusteaba a Fer y viajaron de... ¿Ah, qué dijiste? No, 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 no. Yo me voy a ir. Mira, sí, mira. Es una pesadilla, güey. Antes de que fuera gay, te tiraban la onda. Pues ahora quedaste sin el mamacita. Así es que mire. A ver, la Susan no está disponible. No, sí, güey. La Susan. Cobra, proteja a la Susan, chingado. No, voy a proteger del dinero. No, no. Ya quito los dinero. Yo cuido todo. Yo cuido a ella, vale. No, 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 no. Pues vamos, no, ya. Así en cuestión de segundos es como se llevan a Susan. ¿En el helicóptero? Oye, esto es una pelea a ver quién es más chapulino que pedo. Oye, espérate, amor. En ese momento se acabó de ver a Fer y Taren y que en la cárcel. Eso es todo, eh. A ver, a ver, a ver, ¿verdad? Es Sugar Daddy. Ella se me está contratando, mire. Ella me está contratando. Sí. Voy a dar aire, irá. O sea, ¿te gustan mayores o no gustan como Fofo? Ni como Fofo. No, amigo, si eres mi amiguita y pues entre los amigos no pasa nada. El Fofo no pierde el tiempo, eh. A ver, ¿qué os está contando? ¿Ustedes de dónde son? En México. ¿México? ¿Mexicanas? Ah, perro. Mira, Colombia y México. ¿Cómo quiere Colombia? O sea, ¿ves? ¿Cómo quiero todo lo que... Carnal, o sea, están aquí tranquilamente hablando. A ella le hice la marcación y las movies. Es de ejercicio. ¿Te operó el Fer? Sí, de ejercicio. ¿Te deja bien o no? ¿Cuántos años tiene que te operar? Ocho. Ocho años que la operé y vean nada más. ¿Cómo no se la operará? Ya, enséñale tus rollitos. Así es como Liga Fer, ¿no? ¿Os quieren operar o qué? No, os quieren operar, no. Es que el productor estaba diciendo que tenemos que besarnos por una cena. Pero a buscar ya que haberla. Así, mira acá. A ver. A ver, ¿vamos? Ya me arrepentí. ¿Sí? Ay, mira. Se volvió. Se intentó, ¿eh? Se intentó. Se volvió. Se volvió. Es mi mejor amigo gay. ¿Eres gay? ¿Cuál es el que quieres dar al fofo? Es cotorreo, es cotorreo. Pero el tijerito tampoco pierde el tiempo, ¿eh? No. ¿Ya le enseñaste la pierna? Ya, no lo he conocido. Ay. Yo pensé que ya. Ya, sí. Ya quiero. Báil, báil, báil. Eh, 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 eh. Bueno, bueno, pues nada. ¿Quiere probar el menzita? Bueno, aquí, en esta grabación, mucho amor, ¿eh? La verdad que... O sea, me alegra que todos mis amigos estén aquí agarrando. Yo pensé que iba a ser solo fofo, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó, Susan? Estamos en el show. ¿Qué te pasó? Es show. Oye, ¿y tu morrito? ¿Cuál morrito? Tenemos que conseguir un morrito, ¿no? Morrito de verdad. Ella necesita morritos. ¿No? Ella fue solo. Mira, mueve la mano. Hasta le están aplaudiendo, amigos míos. Sí, viste. Hay que conseguirle a alguien. Sí. ¿Alguien? O sea, alguien que... Mira, sí. Ven aquí, ven aquí. O sea, mírenlo. Está aquí escuchando, llorando. Carnal, lo bueno está ahí. ¿Eh? Que lo bueno está ahí. Es profesionalismo, güey. Si la besé es porque el productor me lo pidió, güey. ¿Sí? No, porque qué sé, ¿no? No, cómo crees, güey. A ver. Por ahí dice el productor que tienes que volver a besarte. Es el productor que tenemos que vernos con besarte. Ah, está seguro. A ver, bueno. Oye, sí que os hace trabajar duro el productor, ¿no? Sí. ¿Atra vez el productor? Yo soy el coproductor. Yo estoy aquí. Hola, el productor. Haciendo la evidencia de que está haciendo bien su trabajo, entonces... ¿Y qué tal está su trabajo? Pues no sé, ¿qué tal están sus labios? Dime tú. ¿Sí lees a bien o no lees a bien? A ver, dime. A ver. ¡Ay, qué rico! Oye, el Cobra está por ahí vigilando. Dice que sí. Es que ya voy a estar aquí. Historias antes habían visto que a lo mejor vamos a estar aquí con Fofo. Es que el Fer pega muy mal, entonces mejor me voy a llevar al Cobra ya. Acá al escuadrón Fofo Márquez. ¿Ah, sí? Yo también me lo quiero contratar, ¿eh? Nos vamos a contratar al Cobra. Ay, Chapulín. Te acabo de regalar un carro, Cobra, ¿ya te quieres ir otra vez? Mira, tú le robas a las mujeres el terror al Cobra. ¿Está hablando de Chapulín? Sí. ¿Has hablado de Chapulín? No, no, mi hijo no, no. ¿Qué? Te digo como le dije a Fofo ahorita en el carro. ¿Qué dijo? Que va amigo de mi novio que hace mi Chapulín, le pego un putazote. Putazote. ¿Neta? Chapulín. ¿No? Sí. Mira, si cuela, cuela. Obviamente estás que yo te meto un putazo. Ah, de eso nada. Ya te robaron. ¿Tienes muchos? Con el dinero no se juega, dile, dile. No, pues este video musical es que ando chingón. Ustedes están viendo todo lo que está pasando. Toda la inversión, toda la inversión. No, yo no me interesa el dinero, yo paso el trabajo. Exacto. Ni modo, bebecita, nos vamos. No. Ay, mira, ya se la llevo. Vente, mi amor, no te vayas. Ella no se va a sacar. Rescátala, rescátala. Oye, flaquito, ahí están las mujeres. Ahí el Fofo arrasando. ¿Y tú qué? ¿De trucha? Yo ya agarré una y ya tengo contactos. ¿Sí? Ah, perro. No se pone trucha el Fofo, pues. Ah, perro. Sigiloso, sigiloso. Sigiloso. Es que estoy más calmado, yo para... El problema de Fofo es que agarra a todas a la vez y todas le ven, entonces todas las mandan a la burger. Así es. Una, mira. O sea, se ve caballeroso. Yo digo que le deberíamos de presentar una flaquito y ya es hora que tenga novia. La flaquita, ¿no? La flaquita, ¿dónde está? Tenemos la flaquita en el fin. A ver, elige la que quieras y mañana te la consigue. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a ver aquí las opciones. En la que mareo me hago amiga de ella y vámonos. Listo. Es la wingman. Igual tenemos aquí a la Susan que para quien no lo sepa es una magnífica cantante. Nos va a estar demostrando un corridito para el Fofo Market, ¿no? O para los tres millones de suscriptores. Para uno que se mezcla más el amor que él. Gracias por aquellos que han hablado más de mí. Gracias por aquellos que preguntan más por mí. ¿Qué les importa? Usted. ¿Qué te aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí. Ah, perro. Todos traen su flake y la ven detrás contra mí. Qué mal que se porten así. Mientras ya no la sé. Ah, perro. No, no se tira la Susan. Definitivamente está súper sentida contigo. Yo odio para toda mi vida. Esto fue una escena de High School Musical, ¿lo qué pedo? Hago así, hago así. Yo digo que le prestes la toallita para las lágrimas, ¿no, carnal? Que no tiene ni carrera. Es profesionalismo. Me hace canciones románticas también. ¿Sí? Sí, me encanta románticas. A ver, a ver. Mira, te voy a cantar algo romántico para que te cuadres, ¿no? Sí, a ver, a ver, cántamela. Dicita llevo rosas. Como quieras se te van a marchitar. Me llevo a serenata. Como quieras lo va a balasear mi papá. Papá, papá, papá. Mirad, eh. El problema es de andar con una buchona. La verdad es que... Hombre, me ves, Susan. Me quiere matar. Por ser tan chapulina, ya hasta te están aplaudiendo, carnal. Ya las perdiste todas. Por andar ahí picando en todo. Ahí no, ahí no. Son, ya las perdiste todas. El cobrita se la sabe. Bien acompañado, ¿eh? Pero ¿qué va a decir la mujer? ¿Qué va a decir la mujer? Está cuidando. Ah, está trabajando, está trabajando. Es trabajo. Bebé, estoy trabajando yo también, ¿eh? ¿De qué? ¿Qué hiciste? Nada, es broma. A mí no me cuela. Esa excusa no me vale, ¿no? ¿Eh? Es que dice el cobrita que está trabajando. ¿Qué es la excusa para su mujer? Ah, sí. ¿Por qué tú y yo trabajamos juntos? Ese compa, ya está muerto Fofo, ¿no te cansas? ¿Ese es un rockstar? Le digo que si de aquí hacemos algo No mames, este cabrón parece que trae guardería Parece guardería Dígale algo, irra Que se relaje tanta mujer A ver, Fofito, por ahí dicen que Vas a agarrar de todo, carnal O sea, protégete Trojan, sí confío Ah, no, sí confío No, le estoy dando publicidad Simplemente La goma es muy importante, carnal Y bueno, amigos míos, como dice el buen refrán Que en mucha barca, poco aprieta, ¿no? No sé si es así exactamente Pero pues, obviamente, después de estar intentando Y pescar hasta lo que no come el pez Pues se volvió con el postre, con el dominguero ¿Cuál frase dice la de? Te quedas como el perro de las dos tortas Por estar de aquí, para acá, de acá No, pero pues bueno, o sea, ya le saqué el número, güey ¿El perro de las dos tortas? Ajá, sí, es cuando por estar con uno y con otro No te decidas Ah, porque le gustan nuevas tortas Pero bueno, yo quería hablar con ellas, güey Y aparte la paciencia Tarde o temprano vencerá la inteligencia Entonces, es cuestión de la próxima salida en antros Ah, perro O sea, hiciste la 440 Que básicamente es hacer pensar a Susan De que no hablaste con ellas después del helicóptero Y te las vas a estar cotorreando por Instagram, ¿no? Papá, ya sabes Y pues bueno, ya O sea, la verdad es que ya sabes que tengo Mi WhatsApp personal El de... Para hablar con... Únicamente con Loukis El de Cholas Eh, estoy muy quemándome Pero pues sí, o sea, la verdad es que sí Entonces, pues ya saben, o sea, siempre Tienen de buscar una solución Y así yo soy una persona súper ordenada Tengo para puras mujeres el WhatsApp Pero efectivamente, una vez más Fofo fue rechazado por la niña millonaria Y recuerden de que aún queda tu venganza Entonces nos vas a dar un aperitivillo de lo que se viene Porque ya tienes más o menos, ¿no? Ah, la Susan ya está trabajada Pero pues la verdad es que le ganan el ego O sea, es de una persona que dice No, como fofo Que anda como por mil mujeres No, 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 no A mí no me va a poder comprar Es lo que ella pide en su cabello Pues carnal, es que Enfócate en una, no en 50 mil Papá Yo nací No para una relación Sino para ser hombre de muchas mujeres Y gozar de sus precios de ellos A ver, ¿cómo es el baile? ¿Cómo es el baile? Ah, perra El baile del soltero ¿Cómo la goza el perro? Pues bueno Desde luego que Sí hemos visto que el carnal Sí se la estaba ligar Que te de sus tácticas Filomenar Y sí, sí, sí Así que sí Me despido Y nos vemos en el próximo videíto Porque obviamente Voy a tener que estar hablando con Susan Porque obviamente No está nada contenta Vamos a ver qué pasa Yo creo que ni te vas a poder vengar Porque no te quede ni ver carnal Anda un poco sentida y ofendida Porque pues estuve con las modelos aquí Como diría el Feri Italia Chiquito aquí Chiquito acá Pero pues bueno Tú sabes que el Feri Italia No me hace competencia realmente Así que bueno Veamos qué pasa amigos míos Estén atentos Y nos vemos mañana En 24 horas En otro video Hasta la vista Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!